De vuelta al barrio, este es el nombre de la nueva presentación de Breakdance que se realizará en Cartabio. El promotor James Mendo planifica la mayor cantidad de asistentes al evento que tendrá lugar este domingo 21 en la plazuela 24 de julio. Acá en la plazuela 24 de junio, a partir de las 10 de la mañana, totalmente gratis, para que el público en general pueda disfrutar de esto, pueda venir con la familia. Creo que el sitio se apresta a poder hacer un espectáculo acá, ¿no? Para ese día, el día domingo 21. ¿Quiénes estarán invitados? Bueno, siempre hemos hecho todo lo que es el tema de Breakdance, pero esta vez vamos a acoplar todo lo que es el tema de Rap. Como siempre digo, lo que es el tema de la cultura urbana de hip hop son cuatro elementos. Lo que es el Breakdance, el Rap, el Graffiti y lo que es el tema de DJ. Poco a poco vamos a ir acoplando, en esta oportunidad ya estamos acoplando lo que es el tema del Rap, que va a ser algo nuevo acá en Cartabio, que está muy de moda en todo el Perú. Por el tema de inversión es un poquito complicado hacer los cuatro elementos, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso. Tenemos jurados, tenemos la visita de un amigo que ha venido de España, que está que le va muy bien por allá, como es Joseph, que acaba de llegar a Perú. Lo vamos a tener acá de invitado, dos jurados, uno de Trujillo y uno acá del distrito, ¿no? Que es Saúl. Para esta ocasión se incluirá el género del Rap, ya que tiene una buena aceptación y demanda entre los jóvenes cartabinos, que durante los últimos cinco años se congregan para estos eventos que anteriormente se efectuaron en otros distritos de la provincia. Tenemos lo que es el tema de Rap, ya va un amigo conocido como es Beto Hope, que es un rapper conocido a nivel nacional. Igual a dos amigos también que le van a estar acompañando de lo que es el tema de Rap como jurados. Tenemos el tema de DJ, como es nuestro amigo Kors, que va a estar acá rompiéndolo en los beats. Y bueno, como te dije, es una oportunidad para poder difundir un poco más lo que es el arte urbano, ya que tiempo que no hemos venido haciéndolo. ¿Cuántos años llevan haciendo este show ustedes, ya? Ya tenemos, por parte mía, yo tengo con el grupo ya cerca de cinco años, el cual hemos avanzado un montón, se podría decir que hay una nueva generación. Empezamos con muchachos de 13, 14 años, ahora ya están estudiando, están en las universidades, trabajando, y hay nuevos muchachos que están empezando, ¿no? Entonces, es una manera de apoyar, como digo, esto del arte urbano es algo que distrae bastante a los muchachos, los ayuda a esparcirse, les ayuda a tener mente, cuerpo. Y por qué no imitar lo que hacen en otro lado, ¿no? He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder hacer eventos para acá, para lo que es la provincia, afuera, en otras ciudades. Y lo que me doy cuenta es que hay oportunidades para todos, ¿no? Creo que, así como lo hace Vania Vacías en la capital, que se realiza todo lo que es en todo el Perú, porque nosotros no podemos comenzar recientos acá de nuestra provincia, ¿no? Y poco a poco ir expandiéndonos más, darle oportunidad a los muchachos, porque esto es una oportunidad para ellos. ¿De los incentivos, ¿qué mes? Ah, ya, tenemos los premios, lo que es 2 versus 2, de 150 nuevos soles, y lo que tenemos, lo que es el tema de rap. Tenemos este premio de 50 soles, más una prenda, y por ahí un incentivo más, ¿no? Que vamos esperando, todo depende de los oficiadores. Tú sabes que para hacer un evento, como te dije, no es cosa de una inversión poca, ¿no? Es una inversión, así sea pequeña, es una inversión grande. Entonces, estamos tocando las puertas, gracias a Dios, hay gente que sí nos está apoyando. Y para qué, ¿no? Esperamos que salga esto de la mejor manera, para poder tener un día, como dice, de que la gente pueda disfrutar de esto. James Mendo invoca la participación de la colectividad del distrito para deleitarse con el talento juvenil, que busca promover el arte y la inclusión social. Bueno, invitarles este domingo a partir de las 10 de la mañana, va a estar acá, ya acá a la Pérbola, en la 24 de junio, a toda la gente, a toda la familia, a toda la colectividad, a todo el distrito, a toda la provincia, porque van a venir también gente de otro lado a participar para poder darle esta oportunidad, como te dije a los muchachos, ¿no? Creo que preferimos, como siempre digo, ¿no? Este tema de inclusión social, preferimos que estos muchachos bailen a través, rescaten valores y no estén en una esquina fumando, no estén robando, o así no pasa el malo. ¿Cuál es la iluminación para el evento? Sí, el evento se llama De Vuelta al Barrio. De Vuelta al Barrio. Es una... Hicimos un nombre así entre todos los muchachos, por el tiempo que ya no hemos venido haciendo eventos acá en Cartabio, ¿no?